Hace mucho tiempo, en la época de los antiguos dioses, una flota invasora apareció en el cielo, destruyendo a aquellos que se le enfrentaban. El nombre del líder de estos invasores era Darkseid, un hombre maldito y temido en cada universo. Los defensores de la tierra le hicieron frente a este poderoso enemigo, los dioses del Olimpo, los hombres, los atlantes, las amazonas y un guardián de las estrellas. Sus historias hasta ese momento les habían enseñado a no confiar en los demás, a no esperar una alianza y en su lugar creer que debían luchar por separado. Sin embargo, a pesar de todo, ese día lucharon por preservar la vida en la tierra. Cuando Darkseid le declaró la guerra a nuestro mundo, encontró un secreto, un poder oculto en la infinidad del espacio. Invocó a los místicos que alababan y controlaban tres cajas madre y pretendía lograr lo que ya había hecho en miles de mundos más, destruir y conquistar. Antes de que estas máquinas pudieran sincronizarse, los defensores de la tierra atacaron y lucharon unidos. Las amazonas junto a los atlantes, Zeus y su hijo Ares junto a un guardián del cielo. Una edad dorada de héroes unidos para proteger la tierra. La batalla más gloriosa jamás vista en la historia de nuestro mundo ocurrió aquel día. Todos juntos lograron lo que ningún otro mundo había podido hacer hasta entonces. Vencieron al ejército de Darkseid y los obligaron a regresar a las estrellas. Las tres cajas madre no lograron formar la unidad y fueron abandonadas en la tierra. Mientras estos invasores se retiraban, estas máquinas se debilitaron quedándose dormidas y ocultas entre millones de mundos, esperando el regreso de nuestros enemigos. Los defensores de la tierra hicieron un juramento entonces. Cada uno encerraría y protegería a una de estas cajas según los ritos de su cultura y las vigilarían en caso de que alguna vez una de ellas despertara e invocara Apokolips para que Darkseid concluyera lo que no pudo terminar hace ya tantos años. En la era actual, la muerte del último hijo de Kripton se convierte en un eco alrededor del mundo que golpea en cada rincón. Y las cajas madre, custodiadas por civilizaciones separadas, parecieran haber esperado justo este momento para despertar, llamando a los antiguos conquistadores para reclamar el mundo que se resistió a caer ante ellos. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayó. En esta ocasión un nuevo resumen con la película que pone fin a la participación de Zack Snyder dentro del universo cinematográfico de DC Comics. Una película con toda una historia de lucha y perseverancia detrás de ella y que después de tanto tiempo está aquí. Antes de continuar, quiero dar la especial bienvenida a Gael Morales, Amado Valle, a los Ochis Cracks y a Manuel Hernández, que recientemente adquirieron su membresía World's Fines y ahora forman parte de los miembros del canal. Su aporte ayuda mucho en la realización de estos videos, así que gracias totales chicos. Vamos a continuar con esta historia, así que no se vayan, están en el canal de Negayó. Después de los acontecimientos que concluyeron en la muerte de Superman y el arresto de Lex Luthor, la teoría de otros metahumanos ocultos entre nosotros se ha convertido en más que eso con la aparición de la diosa amazona, Wonder Woman. El peso de la protección del mundo parece recaer sobre sus hombros ahora que ha regresado a la vista pública, ayudando a quienes puede a su alrededor. Y es que ahora, más que nunca, es lo que las personas necesitan. ¿Están todos bien? ¿Están bien? ¿Crees que pueda ser como tú? Puede ser todo lo que te propongas. La vida de Lois Lane y Martha Kent también continúa, y a pesar de que la pérdida de Superman afectó en gran medida a todo el mundo, esto ha dejado un vacío más grande en ellas, quienes lo conocieron, también como Clark Kent. Y ahora que el protector más poderoso de la Tierra ya no está, Bruce Wayne se ha dedicado a buscar a más personas como Diana Prince, y es que, el presentimiento y la advertencia de Lex Luthor sobre una guerra que está cerca, sigue rondando en su mente. Desgraciadamente, estos metahumanos parecen querer mantenerse ocultos. Tal es el caso de Arthur Curry, un hombre que a pesar de sus pequeños actos generosos en las tierras más olvidadas, hace caso omiso a las palabras de Bruce, y rechaza de inmediato la idea de formar una alianza de defensores. Si tan solo supiera que las fuerzas de la oscuridad ya están aquí, y han respondido al llamado de una de las cajas madre, custodiada en la isla de Temisquira. Y es que Steppenwolf hace su entrada frente a las amazonas, y da comienzo a su recorrido por acabar con nuestro mundo. Me bañaré en su miedo. Las feroces guerreras nos ceden ante el miedo estando frente a sus enemigos, y comienzan a combatir para cumplir el juramento que se hizo hace ya tantos años, sacrificando sus propias vidas de ser necesario. La reina hipólita comanda a sus fuerzas para proteger este artefacto. Desgraciadamente, Steppenwolf no es un rival sencillo de vencer, y surge nuevamente del mar para terminar esta batalla. Las amazonas tampoco se rinden ante su enemigo, y logran darle pelea por algunos momentos. Sin embargo, en el primer instante que este general tiene la caja madre en sus manos, decide desaparecer sin importarle enfrentar al resto del ejército. El enemigo obtiene su primera victoria al haber escapado a salvo con el artefacto que buscaba, y mientras no exista quien pueda detenerlo, Steppenwolf se mantendrá oculto, esperando que los parademons encuentren las otras dos cajas madre. Ante su fracaso, la reina hipólita envió un mensaje al mundo de los hombres, para advertir que los invasores ya están entre nosotros. Gracias a una de las míticas flechas de Artemisa, es que Hipólita enciende el fuego en el santuario de las amazonas, advirtiendo a Diana Prince acerca del peligro inminente. Invasión. Aunque el resto de las cajas madre no pueden ser ubicadas con precisión, los parademons pueden guiarse por el aroma que éstas han dejado a través de su recorrido en la tierra. Es así como llegamos a la nave kriptoniana, el lugar donde uno de estos artefactos fue activado por Silas Stone para salvar la vida de su hijo. Por suerte, la caja ya no se encuentra en este lugar, y esto demora un poco más a los invasores. Al día siguiente, el Dr. Stone y Ryan Choi son interrogados acerca del objeto que buscaba esta criatura desconocida. Esto preocupa al Dr. Stone, y al llegar a su departamento, advierte a Victor sobre lo que está sucediendo, y que hay personas desaparecidas después de este ataque, por lo que ahora deben buscar un lugar seguro para mantener esta caja oculta. Desgraciadamente, Victor Stone parece no escuchar las palabras de su padre, y es que lo culpa del accidente donde murió su madre, y por haberlo convertido en lo que es actualmente. Sabes mucho de monstruos. Arthur Curry también es advertido por su viejo mentor Bulko, acerca de guardias atlantes que han desaparecido después de que la caja madre que protegen pareciera estar despertando, y de hecho, es cuestión de tiempo para que Stephen Wolf logre obtenerla, ahora que conoce su ubicación. Algunos momentos después, el enemigo aparece frente a Mera, dispuesto a obtener lo que busca, y aunque la poderosa atlante logra contener a este tipo por algunos momentos, termina siendo salvada por Arthur. Lamentablemente, Stephen Wolf escapa una vez más cuando logra obtener la caja. Ahora que Arthur ha visto más de cerca esta amenaza, piensa nuevamente acerca de la conversación que tuvo con Bruce Wayne hace algunos días. Cuando Diana acude al santuario de las Amazonas, comienza a investigar en una parte oculta bajo el suelo. Gracias a esto, ahora tiene claro el mensaje de la reina Hipólita, y sabe que la amenaza que está sobre nuestro mundo podría significar el final para todos nosotros. Después de la muerte de Cal, Diana se ha mantenido en contacto con Bruce, y se reúne con él para advertirle acerca de los invasores en la tierra, y lo que han venido a buscar. Una vez que el señor Wayne conoce la historia de las cajas madre, y del peligro que representa Darkseid, estos dos se apresuran a buscar a los demás candidatos para formar el equipo de defensores, y pasan unos momentos a solas, hablando acerca de las opciones que aún podrían acceder a ayudarlos. Es en este momento, que accidentalmente ambos tocan sus manos, y se enamoran rápidamente, descubriendo que son el uno para el otro, y comprenden también que nunca, nunca es tarde, para el amor. De hecho creo que ya se van a casar o algo así, de veras, Zack Snyder me... Perdón. Ante la negativa de Arthur Curry de unirse al equipo, ambos deciden pasar a visitar a las siguientes opciones. Barry Allen, un chico aferrado a terminar sus estudios para ayudar a su padre inculpado, capaz de alterar las leyes de la física, gracias al poder de la supervelocidad. Este chico es visitado por Bruce, y accede rápidamente a unirse al grupo. No digas más, me apunto. Ok. Bien. Oye, ¿me lo regales? También nos encontramos con Victor Stone, el joven que perdió un futuro brillante debido a un terrible accidente del que hace responsable a su padre, el Dr. Silas Stone. A pesar de que Victor ahora se ha convertido en más máquina que hombre, este no es capaz de comprender la magnitud de sus poderes debido a lo que perdió a cambio. Sin embargo, poco a poco se da cuenta de que todo el mundo podría estar en sus manos gracias a sus capacidades, y que puede usar esto para ayudar a los demás, a las personas que de verdad lo necesitan. ¿Qué? ¡Qué no tengo! Una de estas noches en su departamento se da cuenta de que las advertencias de su padre acerca de los extraños monstruos rondando en busca de estas cajas son reales. Por suerte, no se ve obligado a luchar gracias a que esta criatura se marcha al no querer llamar la atención. Después de esto, es Victor quien termina citando a Diana en un lugar en específico, donde no pudieran ser observados. Desgraciadamente, este mantiene una actitud hostil frente a ella, y decide marcharse e ignorar sus palabras. A la mierda el mundo. Victor se dirige al lugar donde se supone que fue enterrado después del accidente, y oculta la caja madre que posee en este lugar. Cuando el Dr. Stone llega a su departamento, se encuentra frente al Parademon, que regresó en busca del artefacto, y termina siendo secuestrado. El comisionado Gordon también ha sido informado acerca de los secuestros en Gotham y Metrópolis, así que decide llamar a su viejo aliado contra el crimen, para saber acerca de lo que está sucediendo. Hoy en la noche hablo con él. ¿Cómo, Jim? ¿Cómo crees? La señal del murciélago ilumina el cielo oscuro en la ciudad, y es vista por nuestro pequeño equipo. Victor regresa en ese momento a su hogar, y se da cuenta de que algo estuvo en su casa buscando la caja extraterrestre, y también de que se llevaron a su padre. Por suerte, ahora parece tener a donde acudir. El caballero de la noche aparece en ese momento sobre Jim Gordon, y el equipo se pone al tanto de los civiles secuestrados. En ese momento, Victor también aparece, y les hace saber acerca de la desaparición de una persona más, el Dr. Silas Stone. Gracias a la información de Gordon, nuestros héroes logran deducir la posible ubicación de uno de los nidos de estos Parademons, justo debajo de la isla de Striker. Una vez en el lugar, el equipo se encuentra por primera vez con Steppenwolf. Desgraciadamente, y sin pensarlo, Victor ataca a este villano para salvar a su padre, por lo que los demás se ven obligados también a entrar en combate sin poder planear una buena estrategia. La amazona logra darle combate a este poderoso enemigo. Batman distrae a los Parademons, y Flash y Cyborg ayudan a los rehenes a escapar. El Nightcrawler también se une al combate, siendo manipulado por el mayordomo más poderoso del multiverso, y una vez que Flash y Cyborg terminan su parte de la misión, ambos regresan a luchar contra Steppenwolf. Las cosas se complican más de lo que esperaban. Flash es herido por uno de los muchos Parademons en este lugar, mientras que el Nightcrawler es destruido por el villano. Cyborg aparece justo en ese momento para volver a despertar a esta imponente máquina. Steppenwolf logra escapar, y nuestro equipo se ve obligado a retirarse. En ese momento, Aquaman aparece puntual y logra darles algo de tiempo para que puedan ponerse a salvo, mostrando un poco del poder que posee. Una vez en su escondite, Steppenwolf logra comunicarse con las cajas madre, y ellas le revelan que nuestro mundo se encuentra oculto un poderoso secreto, un arma definitiva a la que llaman la ecuación antivida. Cuando Darkseid se entera de esto, aparece frente al general, y anuncia que una vez que Steppenwolf termine de conquistar la Tierra, él vendrá a reclamar lo que perdió hace ya tantos años. Desesperado por obtener su redención y poder volver a su hogar, este villano se apresura a encontrar la caja faltante. Esta tercera caja fue nuevamente recuperada por Victor, así que el equipo de héroes tiene que protegerla como de lugar, si quieren evitar el fin del mundo. Victor informa al resto del equipo que a pesar de estar conectado a estas cajas no es capaz de poder rastrearlas debido a que no quieren ser encontradas por él, pero aún así, cree que el poder de este objeto podría ser usado a su favor, y logra formular una teoría que de ser correcta, podría darles una ventaja en el enfrentamiento final una vez que encuentren a su enemigo. Todos estamos pensando lo mismo. La idea de traer de regreso al último hijo de Krypton es discutida por todo el equipo, y es que una vez que activen la caja, Steppenwolf los encontraría de inmediato y terminaría su misión. Desgraciadamente, no existen otras opciones. Por la noche, el equipo recupera el ataúd donde se encuentra el cuerpo de Clark Kent, y gracias a Cyborg es que logran infiltrarse en las instalaciones de los laboratorios Star, que estudian la nave de Superman. Al llegar, son vistos por el Dr. Silas Stone, sin embargo, después de haberlos salvado en aquellos túneles, éste decide ayudarlos y mantener al personal fuera de las instalaciones. La nave se activa por sí sola una vez que siente la presencia de Kal-El, aunque ésta no tiene la energía suficiente para activar la caja. Es entonces que Flash propone la idea de usar la electricidad que genera al alcanzar la velocidad de la luz, y la cuenta regresiva comienza. Pero algo extraño sucede entonces. Cyborg es víctima de una espantosa visión acerca de un mundo destruido, dominado por Darkseid, un mundo en el que Wonder Woman y Aquaman murieron defendiendo a la Tierra. Y es una realidad en la que Lois Lane también perdió la vida estando embarazada, provocando que Superman fuera manipulado y se dedicara entonces a asesinar a todos aquellos que se interponían en su camino y el de Darkseid. Es debido a esto que Victor se arrepiente de lo que está por hacer, y decide abortar la misión. Para su mala suerte, Barry malentiende las cosas, y alcanzando la velocidad de la luz, logra generar la carga suficiente para activar la caja madre. Una explosión se genera entonces, disparando la caja afuera de las instalaciones, y trayendo también al último hijo de Krypton de vuelta a la vida. Kal-El es observado flotando en el cielo ante la mirada atónita de los ciudadanos, entre ellos Lois Lane. El equipo acude ante Superman, y notan que algo no está bien. Clark parece confundido, y las cosas se salen de control cuando el sistema de defensa de Cyborg se activa y ataca al kriptoniano. Los demás tratan de contenerlo, pero los poderes de Kal no tienen limitación en este combate. Uno por uno son derribados, e incluso Flash no es capaz de hacerle frente usando su velocidad. Las cosas se empeoran con la intervención de las fuerzas armadas. Y es que, bueno, parece que los humanos no entienden que no funciona que le dispares a cosas que flotan en el cielo. No funcionó en el hombre de acero con los kriptonianos. No funcionó al final de la película con la nave kriptoniana. No funcionó cuando trataron de matar a Doomsday mientras estaba en el espacio. Y no funciona ahora con el Superman loco. Pero bueno, continuemos. Cyborg logra salvar a los soldados de las explosiones causadas por Kal, pero las cosas se empeoran todavía más cuando el kriptoniano reconoce la figura del murciélago a lo lejos. Y aunque los demás tratan de detenerlo, éste logra derribarlos a todos nuevamente. Y es que cuando Batman más debería tener un plan, que es, en este caso, pues no lo tiene. Clark no logra entrar en razón, y cuando está a punto de asesinar a Batman, Lois Lane aparece para salvarle la vida. Kal-El logra reconocer a su amada, y se tranquiliza de inmediato. Y así de esta manera, es que ambos se marchan del lugar. Inmediatamente después, un portal se abre justo afuera de los laboratorios Star, y Steppenwolf sigue el rastro de la caja madre que había estado allí hace algunos momentos. Esta fue tomada por el hombre más valiente del mundo, quien se sacrifica activando un rayo directo a este artefacto, provocando una onda de calor tan fuerte, que lo desintegra en cuestión de segundos, ante la mirada atónita de su hijo que no puede hacer nada para evitarlo. En este momento, Steppenwolf ha obtenido la última de las cajas madre, y el resto del equipo llega demasiado tarde para detenerlo. Nuestros héroes parecen quedarse sin opciones, y el fin del mundo parece estar cada vez más cerca. Victor logra deducir entonces, que el sacrificio de su padre no fue en vano. Lo que hizo, tenía el propósito de sobrecalentar la caja madre para que pudiera ser rastreada. Así que ahora, el equipo tiene una pista que seguir. Una vez en la baticueva, el grupo tiene el honor de conocer al hombre más poderoso sobre la tierra, y cuando finalmente ubican el escondite de Steppenwolf, comienzan a armar su plan de ataque. El único capaz de romper la unidad que forman las cajas, es Cyborg. Al fusionarse con ellas, puede volver a separarlas, aunque esto quizás puede costarle la vida. Con el destino del mundo en juego, nuestros héroes finalmente se preparan para salvarnos a todos, y se marchan, esperando que el hombre de acero, también acuda al llamado. Clark regresa a su antiguo hogar en Smallville, y después de algunos momentos, logra regresar totalmente en sí, y se reencuentra también, con la mujer que lo crió desde que era solo un bebé. Las voces de Jor-El y Jonathan Kent vuelven a despertar en su mente, y así, de esta manera, es que Superman regresa nuevamente a proteger el mundo. Nuestros poderosos héroes finalmente llegan al lugar de la batalla, y el plan es dejar que Batman destruya el domo y distraiga a estos monstruos, mientras los demás ayudan a Cyborg a llegar hasta la unidad. Esta primera fase es lograda a costa del avión de Batman, y rápidamente termina siendo rodeado por estas criaturas del infierno. Sin embargo, el indomable Batimóvil se abre paso destruyendo uno por uno a estos malditos monstruos. El resto del equipo también se une al ataque, y finalmente, comienzan a destruir al ejército de Steppenwolf. Con Batman siendo el centro de atención para estas criaturas, Flash comienza a generar la energía que Víctor necesitará para conectarse a la unidad. Mientras tanto, en ese momento, el resto del equipo finalmente llega hasta el general de estas fuerzas, malignas. Empezamos. Un último combate se abre paso, y Wonder Woman y Aquaman logran despejar el camino para Cyborg. Desgraciadamente, Steppenwolf es un digno rival para ambos, y logra dificultar el objetivo de nuestro equipo de héroes. Cyborg intenta conectarse una vez más a la unidad, sin embargo, la Amazona y el Atlante quedan fuera de la pelea. Es en este momento que Steppenwolf está a punto de terminar con Víctor, cuando literalmente, su salvación llega desde el cielo. Nada impresionado. Superman se muestra imponente y utiliza por primera vez su aliento helado para desarmar a este villano, e inmediatamente logra someterlo ante su poder. Wonder Woman, Aquaman y Superman le regalan la paliza de su vida a este conquistador, dejándolo indefenso ante el poder del kriptoniano. Cyborg finalmente logra conectarse a la unidad, pero desgraciadamente Flash es derribado en ese momento, y Víctor no logra detener la sincronización de las cajas madre por sí solo. El fin del mundo es inevitable, y un portal se abre frente a nosotros, presentando al imponente Darkseid como testigo de esta nueva conquista. El tiempo se terminó, y nuestros héroes han fracasado. Barry Allen logra detener el tiempo, y de manera épica logra regresar en él, utilizando más poder que nunca. Gracias a su poderosa energía logra crear la conexión entre Cyborg y la unidad, y a pesar de que éstas tratan de evitarlo utilizando los miedos y deseos de Víctor en su contra, éste ha logrado vencer ya todos los miedos en su mente, pues ahora sabe que sus compañeros y el resto del mundo dependen de él. La unidad es destruida una vez más, y el enemigo ha sido detenido y enviado de vuelta a su mundo, y es la poderosa amazona guerrera quien pone fin a su vida, de una vez por todas. Darkseid observa furioso a los nuevos defensores de la tierra, y con las cajas madre destruidas, este temido conquistador prepara a su ejército para ir a la tierra, y conseguir la ecuación antivida, y convertirse en el ser más poderoso del multiverso. Al final de todo, el equipo de héroes más icónico de todos los tiempos, ha salvado el mundo, nuestro mundo, y se presenta ante nuestros ojos, como la majestuosa Liga de la Justicia. En el epílogo de esta historia, también somos testigos de cómo las peleas individuales de los demás afectaron al resto de los integrantes. Víctor finalmente puede comprender lo orgulloso que el Dr. Silas Stone estaba de él, a pesar de todo. Arthur Curry decide dejar de vagar por el mundo, y después de mucho tiempo, se dispone a regresar con su padre. Bruce Wayne mira hacia el futuro, manteniendo la esperanza de encontrar más héroes que luchen por preservar la vida en la tierra. Barry Allen por fin logra tener un trabajo que le permite continuar con su carrera, y Diana Prince busca enmendar su relación con su madre, y regresar en algún momento a la isla de Temisquira, a su verdadero hogar. Y bueno, el hombre más poderoso de todos, regresa a su tranquila vida en la granja. Nuestros icónicos héroes siguen aprendiendo a enmendar los errores que han cometido en sus vidas, y ahora más que nunca, saben que todo es posible. Si algo han aprendido durante esta historia, es que a veces, solo hace falta un poco de esperanza. Y así, de esta manera, es como termine esta historia. En las escenas poscréditos sabemos que Lex Luthor logró escapar del asilo de Arkham, y que un letal mercenario llamado Deathstroke acude ante él para obtener información importante sobre uno de sus mayores enemigos. Su nombre es Bruce Wayne. Y sin explicación alguna, el mundo de pesadilla vuelve a aparecer frente a nosotros, esta vez un poco más detallado. Y es que ahora queda más que claro, que todo se trata de una línea alterna en el tiempo. Una realidad en la que se confirma que la visión que tuvo Cyborg antes de revivir a Superman, era un futuro apocalíptico, en el que el kriptoniano era corrompido debido a la muerte de Lois Lane. Mera, Deathstroke, Flash, Victor, Batman, y hasta el mismo Joker, son parte de la resistencia que busca salvar lo que queda del planeta Tierra. Sin embargo, pareciera que nada, ni nadie, puede lograr sobrevivir ante la ira del kriptoniano. Bruce Wayne despierta de esta pesadilla, solo para encontrarse con un nuevo personaje, alguien que le advierte sobre la guerra que se avecina contra Darkseid. Martian Manhunter ofrece su ayuda contra la amenaza que está por venir, levantando la esperanza de que quizás, algún día, podamos ver la conclusión de este universo, ahora paralelo creado por Zack Snyder. Así que, ¿qué tal te ha parecido? Esta película de la Liga de la Justicia es el triunfo de los fans por encima de todos aquellos que alguna vez dijeron que este corte no existía, que no sería posible, que jamás vería la luz, y también, que nunca volveríamos a ver a nuestros héroes juntos. Vale la pena disfrutar cada segundo de esta historia que al final superó las expectativas y se convirtió en un hermoso tributo dedicado a una persona que dejó esta vida antes de tiempo. Les agradezco especialmente a los miembros del canal por hacer posible este video, y bueno, por ahora, no me queda nada más que decirles. Gracias totales por haber pasado por aquí. Yo soy Alex, para el canal de Negayó.